A ver, señores y señores, buenos días. Hace su ingreso el señor Presidente de la República. Nos ponemos de pie. Hola, hola, hola. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Nos ponemos de pie, muchachos. El señor Presidente de la República hace su ingreso. Hola, hola, uno, dos, tres. Acompañado por el Presidente del Instituto Programa del Deporte. Uno, dos, tres. Y el Presidente del Comité Organizado de los Juegos Panamericanos. Señor Carlos Neumas. ¡Gracias! Un arte marcial milenario. Tenemos a Alexandra Grande, campeona panamericana. Embajadora de Lima 2019 y ahorita estamos votando por unas mascotitas que es Huayqui, Milko o Amantis. Lo que queremos es que usted escoja cuál es su favorita para tener un voto súper importante de usted. Ahí está, mire, Amantis, que es una flor de amancay. Milko, es un chiquimilco de la ciudad de Chancay. Y Huayqui, que es un deco. ¿Y le digo públicamente lo que escojo? Si usted desea, puede ser público. Para nosotros es un bueno. Y yo escojo Milko. Escoge Milko. Y yo escojo Milko. Perfecto. Un aplauso. A continuación, palabra. Muy buenos días a todos. Nosotros estamos en medio de épocas muy traumadas políticamente, pero el mundo sigue dando vueltas. El deporte es vida y nosotros apoyamos la vida y el deporte. Y por eso, un poquito contra viento y marea, hemos siempre apoyado la idea de que los Juegos Panamericanos fueran aquí en Lima en el 2019. Empiezan en un poquito más de dos años. O sea, tenemos que correr, correr, correr para estar en buena forma y por el lado de Carlos y Oscar hacer el trabajo que se tiene que hacer, la infraestructura física y obviamente el trabajo deportivo. Yo he estado en la Videna antes, pero nunca en esta sala. Realmente me impresiona su estado. Y me imagino que hay una piscina buena por aquí en algún lado, porque a mí me gusta la natación. Yo antes jugaba squash y jugué squash hasta los 77 años. Eso fue hace un par de años atrás, pero ya siendo presidente no me da tanto tiempo para jugar squash, que es un deporte maravilloso. Todo el mundo dice que es un deporte muy difícil que cansa mucho. En realidad no es así, es un deporte del coco. Hay que estar anticipando lo que hace el otro jugador. Ese es el secreto de ganar en squash y en muchas otras cosas en la vida. Saber anticipar, estar listo. Yo los felicito a todos y nos estaremos viendo en el curso de los próximos meses, en los entrenamientos, en el trabajo. Y nunca, nunca decir nunca. Las cosas sí se hacen, a veces es difícil, pero sí se logran. Muchas gracias y felicitaciones a todos. Muchas gracias, señor presidente. Ahora, el señor presidente se tomará una foto con todos los deportistas que pertenecen al primer equipo que conforma el Top Perú-Lima 2019. Nos ponemos de pie, por favor, los muchachos, para la foto con el presidente. Pónganse de pie, por favor. Saquen los gorros, saquen sus gorros. A ver. ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.